siempre que se habla sobre Luis Buñuel llega un lugar común es que Luis Buñuel es un cineasta surrealista pero realmente sabemos lo que es el surrealismo realmente tenemos la capacidad para definirlo porque algunos aseguran que el surrealismo es una juxtaposición de imágenes oníricas superpuestas que refleja la identidad del subconsciente humano y los deseos más profundos del ente del ego del eto y del yo y que realmente es una superflua manifestación del ser en una sublimación de ideas pero señor licenciado no te apures hombre no te aflijas que yo sé cómo regar todo esto sin necesidad de arriesgar el pellejo déjame a mí verás su vida al cielo es una película de Luis Buñuel del año 1952 de hecho se estrenó en el festival de can de ese año esta es una película escrita por manuel alto aguirre juan de la cabada y lilia solano galeana junto con Luis Buñuel que dieron esta idea bastante sencilla de narrar cómo era un viaje en autobús por el méxico de esa época vete a petatlán y trae al licenciado figueroa para el testamento pero mamá para qué ir tan lejos en acapulco está licenciado caña no es lo mismo esta película está protagonizada por carmelita gonzález manuel donde esteban márquez que después se convertiría en esteban mayo por lilia hay mamacita prado luisa cebes castañeda silvia castro pedro elviro pedro y barra y roberto cobo quien hizo muchos más papeles que sólo el jaibo una joya y una verdadera personalidad del cine mexicano te dejo liberio me voy con tu mamá espérate hasta que salga el camión va para largo no sale hasta que se llene cuando más prisa tiene uno más que atrancan las cosas vete sin cuidado que yo estaría al pendiente adiós mi vida esta película en particular nos habla de una historia muy muy sencilla un hijo que ante su madre moribunda tiene que ir a buscar a un notario para que quede plasmada legalmente su última voluntad antes de que esta señora fallezca pero siempre hay algo que se atraviesa podríamos pensar que para decirlo de forma muy sencilla es el ulises mexicano quien ante toda adversidad en una jornada de ida y vuelta tiene que correr a conseguir y conseguir su meta aunque en este caso se cae encantado por el canto de las sirenas podemos suponer si la imaginación nos lo permite que alguien llegó con luís muñuel y dijo oiga don luís quiere ir a acapulco lo invitamos porque porque las situaciones que suceden aquí son muy reales y no lo decimos solamente por las situaciones esporádicas y por las cuestiones imprevistas que están sucediendo sino porque hay un cuidado en el detalle de entender y reflejar a una región del país que es poco vista en el cine porque salvo acapulco o tasco el estado de guerrero está olvidado y está invisible para el público en general para los pocos que tenemos el privilegio de conocer algunas de sus regiones es un gusto ver que hay una película que refleja no sólo la idiosincrasia de la región sí con sus caminos tan difíciles pero que al mismo tiempo nos refleja una identidad de una de las regiones más olvidadas del país desde la sierra hasta la costa nos muestra a un méxico muy real que se aleja del estereotipo que se está construyendo en el cine mexicano en ese momento el cine mexicano de los charritos y los machos mexicanos del bajío por favor échese para atrás tenemos mucha prisa bueno amigo échese para atrás vamos que más quisiera señor pero no puedo no fusiono la reversa cómo de que no échese o lo echo no le digo que mi charchina no sube ni con grúa esta idea de llevar la película hacia una región del país que es poco conocida también nos invita a pensar de una forma diferente en la que luis buñol está rompiendo con la solemnidad que ya tenía el cine mexicano de presentarnos al charro cantor dicharachero y bien macho aquí nos muestra así otras caras de machismo porque si es una cuestión bastante compleja pero se encarga de retratarnos también una ruptura con una solemnidad de los usos y costumbres y de las formas en las que se comporta la gente nos está diciendo algo bastante importante porque si nos fijamos en la forma en la que técnicamente se envuelve la historia nos marca una frase y una regla no escrita del cine el drama siempre va a estar escrito en close-ups mientras que la comedia necesita planos abiertos necesita una apertura necesitamos ver el todo para poder entender el chiste me parece que ya está cerca cálmate cálmate ahora sí que la molamos ahí viene otro coche ahí viene tu padrino a ver qué te trae ahora ya nos atoramos miren el camión y algo nos tiene que quedar muy claro y creo que lo hemos hecho muy enfáticamente en este canal es que el hecho de hacer comedia no es simplemente hacer cosas entre comillas cagadas o cagaditas sino que requieren de una inteligencia y de un sentido del humor bastante subversivo para poder retar a la audiencia y que pueda creer en la verosimilitud de los hechos por ridículos que sean hemos llegado a tiempo en esta media hora que tienen ustedes de descanso van a tener ocasión de ver una fiesta típica fiesta típica y es algo de lo que muchos de los supuestos cineastas de comedia en méxico actualmente deberían aprender pero como libro de escuela primaria es que el humor de Luis Buñuel es bastante incisivo pero al mismo tiempo se sale con la suya de una forma muy sutil porque hace una crítica bastante puntual de la idiosincrasia mexicana vamos Luis Buñuel no supo leer y no supo interpretar a la primera este collage de personajes mexicanos están muy bien escritos y solo son comedia por mera casualidad porque todos hemos conocido a gente que se comporta y habla de esta manera desde el hijo bueno que es el menos gandalla de toda la familia el chofer dicharachero y borracho saludos a los microbuceros obviamente a la abuelita que cuida a sus dos crías este con mano dura y mucho mucho amor a los comerciantes al nostálgico del pasado a la mujer astuta que sabe lo que quiere y lo va a conseguir a ver cómo le hace y también tenemos a la jefecita santa que va a fingir sorpresa porque su hijo lo va a felicitar cada año pero lo más importante de esto es que la investigación de Buñuel trató de ser tan meticulosa que supo meter y entender los regionalismos y los modismos de la gente porque la forma en la que se expresa la gente de Guerrero es realmente como sucede en esta película a los cerdos les llaman de la forma que le llaman a los cerdos allá a la gente se le trata como se le trata en este lugar y el carácter así como puede ser recio y apedradas puede terminar siendo muy noble y honorable y eso para un cineasta es muy valioso porque entender a la sociedad que está retratando implica una observación y un análisis bastante detenido sobre lo que está sucediendo porque no hay nada mejor que la fidelidad de reflejar las cosas más allá del estereotipo entonces cuando escuchas a gente querer hablar y pretender decir desde sus clasecitas de la escuela de arte que le cuestan como 15 mil pesos al mes que el surrealismo es una cuestión onírica y que tiene que ver con la proyección del subconsciente y de la psique puede que tenga razón desde el aspecto teórico pero cuando vives en México las cosas no son así y es que aquí está el problema central que tenemos con el surrealismo puede venir Andrés Bretón y decir México es un país surrealista pueden decir que Luis Buñuel y Salvador Dalí les gustaba México porque era algo muy cercano a lo que era su corriente artística pero lo cierto en todo esto es que en México no podemos definir al surrealismo simplemente porque es indefinible y no porque sea algo complicado sino porque vivimos y estamos tan acostumbrados al surrealismo porque es nuestra vida cotidiana porque estos hechos tan fortuitos y tan extraños nos suceden a cada rato entonces hay que bajarle dos rayitas a la pretensión y aceptar que hay cosas que por más que le metamos coco no las podemos definir porque ya las vivimos y ya lo somos además en Subida al Cielo existe una escena que nos va a recordar a una de las películas más importantes de Buñuel que saldrían más adelante así que que Buñuel es mucho más que Los Olvidados que Viridiana y El Ángel Exterminador y vale la pena explorar sus películas como lo haremos en este mes disfruten y feliz mes de abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!